La Escuela Oficial de Idiomas de Tarazona celebró el acto institucional para conmemorar su 25 aniversario, aunque lo cierto es que la efeméride ha estado presente a lo largo de todo el curso. La cita transcurrió en el claustro de la Catedral de Santa María de la Huerta y reunió a profesores con alumnos antiguos y actuales. La valoración de la trayectoria es muy positiva. Comentaba hace poco que hemos tenido un total de 7.490 alumnos en la escuela en estos 25 años y la verdad es que son muchos para una población como Tarazona. Nosotros normalmente tenemos una matrícula anual de 350 alumnos más 100 alumnos libres, lo cual hace un total de 450, pero en todos estos años hemos sumado esa cantidad que me parece que es importante y motivo de celebración. La escuela quiere seguir creciendo y por eso el futuro se presenta con novedades. Queremos sobre todo mantenernos y si es posible hemos solicitado a la administración poder impartir el C1 en los idiomas francés e inglés porque creemos que tenemos que ampliar nuestra oferta educativa y la escuela tiene que seguir creciendo. Además es un nivel muy alto y que la gente, los alumnos, lo están demandando porque cada vez en las empresas, en los diferentes lugares de trabajo se pide este nivel. Esta escuela da en parte hasta el nivel B2, pero la tendencia justamente en las escuelas grandes es de impartir el C1. Nosotros, aunque somos una escuela pequeñita, en comparación con las grandes de Zaragoza a Capital, pero sí que tenemos alumnos que estarían interesados en cruzar ese nivel. ¿Nuevas instalaciones? Yo de momento no haría falta. Vamos a intentar que las clases puedan impartirse en horario de mañana porque nosotros, casi todos los grupos, imparten en horario de tarde y tenemos todas las aulas vacías durante la mañana. Entonces, a ver si podemos descongestionar un poquito la tarde para poder, dentro de nuestras instalaciones, impedir más instalaciones, pues hacernos cargo de esa ampliación. Liso estuvo acompañado de la Concejal de Educación Eva Calvo y de Isabel Arhues, directora del Servicio Provincial de Educación del Gobierno de Aragón. La realidad de hoy en día en nuestra sociedad es que estamos en un entorno multicultural, con muchos idiomas que se hablan en nuestra comunidad europea y nuestra obligación es aportar a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos también, una formación en idiomas que les permita moverse por ese entorno con las mejores garantías de comunicación. Tras la intervención de las autoridades, alumnos de inglés, francés y alemán leyeron diferentes textos. También los estudiantes del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona interpretaron varias piezas y la entrega de premios del concurso de relatos de la Escuela Oficial de Idiomas Cerro el Acto.